David Gómez, miembro de las minorías de la Directiva Nacional de la Unión Sindical Obrera-Uso, ha expresado su preocupación por las recientes políticas de desinversión en ecopetrol, enfocadas en áreas como la exploración y la perforación. Siendo coherente con el comunicado emitido por la Junta Directiva Nacional de la Uso y aún siendo parte de esta junta, hago un llamado no solamente a los dirigentes de todas las regiones del país, sino a todos los afiliados de la Unión Sindical Obrera para enarbolar las banderas de la unidad de la movilización y de la lucha por la defensa de ecopetrol. Nuestra empresa puede estar en riesgo y es necesario que no solamente lo hagamos a través de comunicados y de manifestaciones a través de los medios de comunicación, sino que llegó la hora de actuar. Gómez señaló que en administraciones anteriores la Uso ya habría convocado una huelga en defensa de la empresa estatal. Su crítica resalta la inquietud existente sobre el futuro de ecopetrol y el impacto de estas decisiones en el sector energético del país. Durante estos 100 años de historia del abuso se han tenido que vivir momentos muy críticos, no solamente para su creación, sino para su defensa y evitar la privatización de la misma, que ha llevado al abuso a declarar paros, incluido declarar huelgas. Hoy el momento amerita una revisión y una decisión en torno a la movilización, sin descartar que sea posible la realización de una huelga para defender nuestra empresa. Aunque David Gómez representa una minoría dentro del sindicato, sus palabras han generado debate y ponen de relieve las tensiones internas de la organización sindical respecto a la gestión de la compañía en el contexto actual de transición energética.